Bien, hola, ¿qué tal? Más de revista, recordad dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy porque el chiringuito, sobre todo Roncero, anuncia sorpresa con el futuro de Ancelotti, todo ha cambiado Tiene que tenerlo, todavía no ha decidido nada, esto es lo que ha comentado Roncero Según mi información, la idea de Carlos Ancelotti es trabajar con tiempo, prácticamente tendría una semana para preparar la Copa América que empieza a mediados de junio, vamos a por el sexto mundial, hacer historia, a completar una carrera maravillosa y ya dejó los banquillos por la puerta grande, sería el pensamiento de Ancelotti De forma evidente no puede esperar hasta 30 de junio, pero él en su fuero interno, si el Madrid le abre una ventana de esperanza de que casi seguro le renuevan, le diría a Brasil que lo siente pero que el Real Madrid es sagrado para él Otras cosas que el Real Madrid le da a entender es que no le va a renovar y ahí sería sí o sí con Brasil Es decir, que la primera opción de Ancelotti es el Real Madrid Si ve que Florentino no le va a renovar por lo que sea, en una reunión o lo que sea Ahí sí o sí se va a ir a Brasil, no se va a ir a Brasil hasta que no sepa realmente que no va a seguir en el Real Madrid ya que prefiere esta opción Es normal, porque el Real Madrid es el Real Madrid, aunque Brasil como selección también es bastante interesante Veremos qué pasa ¡Gracias! ¡Gracias!